Si ahora vamos a construir un nuevo orden mundial, que se está en este periodo de reconfiguración, ¿vamos a seguir las mismas reglas que antes o las podemos cambiar? ¿Vamos a seguir que esto será una guerra de poderes? ¿Quién a través de la fuerza puede obtener mayor poder y mayor beneficio de rentas con las hostilidades a escala planetaria? ¿O podemos compartir el planeta? ¿Puede ser que sea compartido o no? Yo creo que ahí es donde tenemos que asentar bases distintas. Si no las asentamos ahora, esas bases distintas, yo creo que no tardaremos muchos años en que algunos volverán a preguntarme ¿qué hacemos con esta guerra? Porque habrá otra. No sé en dónde. Yo auguro que puede ser que otra guerra importante se produzca en el Asia-Pacífico. ¿Pero volveremos a hacernos las mismas preguntas? ¿Les mandamos armas? ¿No les mandamos armas? A mí esa pregunta ya me la han hecho. ¿Atacamos o no atacamos? En la guerra de la ex Yugoslavia me la hicieron en Irak, en Afganistán, en Libia y me la hicieron en Siria. Y ahora me la han hecho en Ucrania, que cada vez, ya parece que me sepa la lección, cada vez me van preguntando lo mismo y cada vez siempre me dicen, ahora no toca hablar de la paz, ahora es momento de hacer la guerra, hay que ayudar militarmente, hay que incrementar presupuestos de defensa y hay que participar en una guerra. Y dicen, bueno, parece que la paz o las reivindicaciones de las mujeres pues quedan para cuando no sea relevante, porque lo relevante lo hacen los hombres. Las mujeres de Ucraina, fijaros, ahora abandonan la casa con los niños, a cuidar a los niños, porque de lo importante se encargarán los hombres y con las armas, a salvar la patria y a cuidar a las mujeres. ¿Cuántos años de retroceso es eso para las reivindicaciones de las mujeres? Yo creo que más de 100 años. Y es lo mismo, ahora no toca que las mujeres pidan nada, ahora tienen que cuidar a los niños y encargarse de cocinar. Y los hombres ya se encargarán de arreglar el país. Que tenemos que intentar resistir a las emociones que nos transmiten los medios de comunicación y las televisiones. Que si nos dejamos ganar por las emociones y el visceralismo, afloran nuestros sentimientos más primarios y eso nos impulsa a dar apoyo a todo lo que sean acciones militaristas, más guerra, más armas. Yo creo que no nos tenemos que dejar manipular emotivamente. Quisiera insistir en que el mundo no es simple, que el mundo es muy complejo y que esto no hay uno malo, que es Putin, un bueno, que es Zelensky. Que aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro en que ha hecho cosas que no estaban bien para que acabáramos en una guerra. Que podían haber hecho todos las cosas mejores para no acabar aquí. Y ahí hay responsabilidad de Putin, de los distintos gobiernos de Ucraina, de la Unión Europea y de la OTAN, que no lo han hecho bien. Por tanto, un poco ver que todos tienen una parte de culpa en haber llegado a una guerra. Se ha acabado el periodo que era unipolar. Estados Unidos era la potencia mundial. Eso se ha acabado. Vamos a empezar a construir un mundo más multipolar, pero no está construido, todavía no está definido ni quién es ni cómo será esa articulación y todavía no hay canales de diálogo. Yo creo que nos enfrentamos a una guerra sin tener unos instrumentos de diálogo internacional que sean útiles para este nuevo contexto internacional. Y creo que al final la pregunta que les lanzaré a todo el mundo es si para llegar donde creemos que vamos a llegar después de esta guerra era necesario que muriera tanta gente y tanta destrucción, si no podíamos haber llegado al mismo pacto sin haber pasado por una guerra. Yo creo que nuestro papel siempre debe de estar en mantenerse vivos, activos, críticos. Yo creo que tenemos que consumir menos propaganda oficial, menos. Y en eso no quiero decir que las redes sean tampoco una fuente de información fiable, porque las redes ya forman parte de los instrumentos de guerra. Yo recogería del feminismo que nuestro sueño es apostar por la vida, no por la muerte ni la destrucción, la vida. Y creo que es el punto que nos une al feminismo y al pacifismo. Y con el pacifismo poner que lo más importante son las relaciones humanas de convivencia, por tanto de coexistir. Y con el ecologismo de que esa coexistencia tiene que darse en armonía con la naturaleza. No podemos abusar ni destruir a personas ni naturaleza. Y yo creo que podemos aspirar a la coexistencia. Y con eso no quiero decir que no tengamos conflictos. Claro que los tendremos. No somos... En la medida en que todos somos distintos, siempre tenemos diferencias. Pero la cuestión es que podamos dirimir nuestras diferencias sin el uso de la violencia, y sin el uso de la guerra, y sin el uso de la destrucción. Todos podemos vivir y coexistir en el mismo espacio físico. Personas, naturaleza, y con unas relaciones que no sean de destrucción, sino de vida. ¡Gracias!